Hoy construiremos una habitación secreta para escondernos de un verdadero cazarrecompensas Os preguntaréis el por qué Desde muy pequeño siempre he querido tener una habitación oculta en mi casa Es que imagina que detrás de cada pared hayan lugares secretos Ese era nuestro objetivo Y estoy tan seguro de que nuestra habitación secreta va a ser la más oculta del mundo Que he llamado a un cazarrecompensas para que la registre entera El cazarrecompensas estará aquí en una hora, así que tenemos que empezar ya Vamos, vamos, vamos Rápidamente nos dividimos por la casa buscando el sitio ideal Guille se fue a su habitación Yo me fui a la cocina, mientras Natalia se fue a otra habitación Guille, ayuda Guille, ayuda ¿Debajo de la cama? ¿Serena? ¿Qué? ¿Pero qué haces ahí? Eh, esta idea no ha funcionado Estaba saliendo todo fatal y Guille no era el único que estaba atrapado Hola Natalia, ¿dónde estás? Natalia ¿Qué hace en el maldito armario? ¿Pero qué hace? ¿Qué haces mal? En la habitación secreta Definitivamente aquí no podemos montar ninguna habitación secreta Teníamos que encontrar el mejor lugar porque si el cazarrecompensas encontraba el cuarto secreto Ganaba mil euros Ya está, ya les he encontrado el rastro Esta carretera es la que lleva la casa Vale, mi habitación secreta me la voy a construir ahí arriba Ahí sí que es buen sitio Vale, chicos, ya lo tengo Voy a construir la habitación secreta en el tejado Ahí arriba Pero Guille, ¿qué hacías ahí arriba? A ver, me ha avisado ¿Qué susto me has dado? Créyate que me acaba de hacer mucho daño Natalia Definitivamente aquí no se puede hacer ninguna habitación Acabo de tener una super idea Voy a hacer una casa encima del árbol El problema siempre es subirse Pero no pasa nada ¡Es una super idea! Es una idea horrible, baja de ahí Bájate que te vas a caer y te vas a hacer daño Super mala idea Jolín, chicos, es que así no vamos a encontrar un sitio para la habitación secreta De repente se me ocurrió Podía mirar los planos de la casa Esperanza, en la gaming, en el ordenador Yo tengo todos los planos de la casa Mirad, aquí están Tengo justamente los planos para dibujar en ellos Y también tengo una visión general de ellos La azotea la planta alta y la planta baja Así que comencemos ¿Dónde podemos maldita mente poner la habitación secreta? ¿Eh? 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 ¡Ah, qué pasa! ¿Pero qué haces aquí? Ven, tenés al portador aquí para ayudarte Pues ayúdame, venga, arruinme, venga, rápido ¿Dónde podemos hacer la habitación secreta? ¿Algún túnel? Pues yo qué sé si hay túneles en casa En la planta alta que hay Mi habitación El salón La habitación de Ari Y la habitación del castigo A lo mejor lo podemos hacer ahí No sabemos qué hay dentro de la habitación del castigo La habitación del castigo está cerrada Así que no podemos entrar Pues reventemos la puerta Rápidamente subimos arriba Y nos pusimos a reventar esa puerta ¡Ya! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Chicos Creo que No ha sido muy buena idea No nos quedaba mucho tiempo Teniendo en cuenta que teníamos que ir a una tienda Seleccionar los materiales Traerlos a casa Y construir la habitación Pero seguíamos mirando los planos No ha funcionado ¡Me cago la leche! La planta totalmente descartada Pues la planta baja es la única que queda Descartamos zonas El salón imposible El cuarto de baño tampoco El pasillo tampoco Todo lo que llevé tampoco Así que lo único que nos queda son ¡Las escaleras! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí puede ser nuestro lugar perfecto Y me gusta, me gusta Mira qué pocas veces tengo razón Pero aquí podríamos hacer nada Esto es perfecto Aquí pondremos una pared gigante blanca Y esto también habría que cubrirlo Quedándonos un hueco gigantesco aquí Y aquí muchísimo más para montar lo que sea Pero harta, necesitamos materiales Tranquilo, que llamo a Guille B Llamar, Guille B ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guille, 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 Guille ¿Qué, qué, qué? Tenemos el lugar perfecto para montar la habitación secreta ¿What? ¿Serio? Adivina dónde va a ser ¿Debajo de la piscina? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Está bien todo guapo? ¿En el comedor? ¡Tampoco! Lo vamos a hacer ¡Debajo de las escaleras! ¡Ostras! Ahí es muy buen sitio Cuéntame, ¿qué pasa? ¡Shh! ¿Qué? Va a notar, extraña los materiales ¡Venga, venga, venga! Natalia, tenemos el sitio definitivo Vale, no me preguntan ¿Y con qué construimos la habitación secreta? Eh, harta, necesito que vayas a por las herramientas Y necesito de herramientas Porque si no el detective va a venir ya, ve ya ¡Me voy! ¡Chao, chao, chao! Ahí nos dimos cuenta que necesitábamos herramientas y materiales Así que yo y Guille fuimos a la tienda de materiales más cercana de todas Mientras que Nácar y Franera se quedaron en casa para hacer pistas falsas para el detective El detective poco a poco iba acercándose a nuestra casa Le faltaba muy poco Me acabo de dar cuenta que tenemos un serio problema, Guille, ve Necesitamos una furgoneta Tú a por la furgoneta y yo me voy a por las herramientas y Natalia a por la comida Rápidamente me fui a una tienda de herramientas Natalia a por la comida Y Guille a alquilar una furgoneta Pero la suerte no le sonreía Dios, me cago en la leche, que estoy yendo a por todos los materiales Y además si me encuentro este camión estampado ¡Dos horas para llegar ahí! ¡Me cago en la leche, le tengo prisa! ¡Que viene el detective! Por suerte, Guille fue volando a por la furgo Cargó todos los materiales y se dirigió a casa Mientras tanto, yo a Nácar le estaba enseñando todo lo que había comprado ¡Arta, arta! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Se revienta! ¡Mira, mira, qué auténtica locura, tío! ¡De mucho! ¡De todo, hermano! ¡De todo! O sea, con esto yo creo que podremos hacer un montonazo de cosas, Nácar Poder construir lo que sea, tío Me siento como en el modo del Minecraft creativo, tío ¡Que no está viniendo, Guille! ¡Vamos, vamos, vamos! En este momento, Guille se acercaba a casa ¡Hola, Guille! ¡Eres un obrero de verdad! ¡Olé, ahora sí, eh! ¡Mira, ahí tengo cascos para todos! ¡Uelo! ¡Uno para ti y otro para aquí! ¡Toma, tómalo, le llevé! ¡Vale! ¡Yo soy harta el obrero! ¡Eh, pues te queda muy bien! ¡Eres un obrero como se pone! Así, así, ahí, ahí, Nácar Como si fueras a la mina ¡Pero que yo no he trabajado mi vida de obrero! ¡Y no solo esto! ¡También tengo dos chalecos! ¡Chalecos! ¡Dale, Nácar! ¡Pone rápido, 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 chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Que viene el detective! ¡Rápido, Nácar! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, tío! ¡Va! 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 ¿Qué es lo que llevas de materiales? Muchísimas cosas ¿Quieres que te harás de ya? ¡Pues sí! ¡Vamos, vamos! ¡Apa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nácar ahí! ¡Vamos, tío! ¡Vale, mía! ¡Qué obrero estoy hecho yo, eh! ¡Abre, hombre! ¡Me voy, tío! ¡No, no controlo tanto! ¡Oh, no! Mira, aquí un poquito y aquí todo ¡Oh, no! Con esto se queda para construir una habitación, eh ¡Vale, escúcheme, Guilleme! ¡Tenemos que descargar esto lo máximo rápido posible! ¡Pues vamos! Descargamos los materiales lo más rápido que pudimos entre todo el equipo pero el detective ya estaba muy cerca Estos contenedores son los que buscaba Lo reconozco de los vídeos Sí, sí, sí Estas maderas recuerdo que las usaron para un set Y estas son las herramientas que usan para construirlos Sí ¡Ajá! Esta es la botella favorita de Artha No sé por qué la habrá tirado Recuerda esta carretera de los vídeos Sí, esta es la que toman siempre Estoy muy cerca ¡Ya tenemos absolutamente todos los materiales aquí puestos Así que chicos ¡Manos a la obra! Tenemos que cubrir absolutamente todo esto No será una misión fácil pero lo conseguiremos ¡Manos a la obra, chavales! La verdad es que no sabíamos ni por dónde empezar Eh... A ver, Guille ¿Por dónde empezamos? Pues la verdad que no tengo ni idea No, no Creo que esto ha sido bastante mala idea Rápidamente contratamos a dos especialistas en construcción para que terminen lo antes posible El detective se estaba acercando a casa Empezamos atornillando las bases a la pared Los máximo trabajadores siguieron trabajando mientras Guille se creía un chef profesional Yo también estaba disfrutando de mi comida Incluso comí el postre Rayo y Max no paraban de mirar las herramientas como si fueran juguetes Todo iba avanzando demasiado rápido mientras que yo apoyaba Moralmente Claro Y cuando menos no lo esperábamos las paredes ya estaban puestas Pero yo seguía comiendo Tan solo faltaba ponerle el cartel y cuando me enseñaron el resultado era brutal No se veía nada Esto ha quedado brutal Es que no se nota absolutamente nada Es impecable Una locura Esto es imposible de encontrar Pero lo que está claro es que a esto le falta mucha decoración Y tan solo tenemos unos minutos Pues hay que darle mucha caña Corra Rápidamente nos pusimos a hacer trampas como locos Vale Mi plan va a ser el siguiente Voy a cerrar todas las persianas de toda la casa y todas las habitaciones para que el cazarrecompensas no pueda pillar ni entrar Así que vamos a empezar por aquí por aquí Y nosotros tenemos una sopedida super mega ultra guay Y es que vamos a coger un montonazo de maderas y las vamos a poner en la puerta para que no entre Muro hecho Queda perfecto Y también obviamente lo que vamos a hacer va a ser mojar las escaleras para que cuando venga pues se resbale porque esto resbala un montón Ahora que tenemos la casa en plena oscuridad es imposible entrar Así que yo me voy al cuarto Vamos, vamos rápido Vamos, rápido Acabo de tener un video brutal Vale Vamos a improvisar Escúchame ¿Qué tal si nos quedamos justamente aquí y ya que el tío está 100% a punto de venir en cuanto venga le lanzamos el carrito Lanzamos el carrito y nos metemos super rápido a casa ¿Cómo nos metemos a casa? Oye que era cerrado tío Natalia 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 Abre Natalia Natalia Abre 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 Por favor Abre Se está abriendo Se está abriendo Se está abriendo ¿De dónde tenéis el tío aquí? ¿Qué? La atropello La atropello Me preparo 3, 2, 1 ¡Una! ¿Qué haces? Vale Natalia tenemos un super plan con un pedazo de carrito super guapo Definitivamente es esta Sí reconozco las paredes blancas la cama elástica se creen que son discretos pero a mí no me la pegan El caso es que tú te quedas donde las persianas en cuanto venga el tío Ha venido el tío dos minutos antes me cago en la maldita leche A ver ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Bueno pues que está el detective allí Pues aquí ya he llegado aquí tan rápido Sí nos ha encontrado super rápido es un tío que está loco de la cabeza por lo cual tú te quedas aquí nosotros le intentaremos tirar el carrito y nos metemos aquí le cierras las persianas y nos metemos en la habitación secreta ¿sí? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí dale comiente nuestro plan ¡Se van a cagar! Claro estos chavales creyéndose que ponen aquí una barricada me van a detener Estas barricadas ridículas esto seguro que ha sido Guille que va de genio tecnológico y no se va a poder escapar Solo en casa se van a cagar ¡Ahora a pulgar! ¡Ahora a pulgar! ¡Ahora a pulgar! ¡Corre! 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 Rápidamente nos metimos todos en la habitación estábamos cagados de miedow parece que son mas listos de lo que parece ¡Los encontrare! ¡Rápido! 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 ¡Nos encontrare! Y nos cerramos chicos Perfecto chicos, perfecto Yo quiero ver una peli Quítame esto No, 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 quiero jugar al Fortnite Que no, que vamos a ver una peli Que no tío, dile que tengo que jugar ya ahora Recordad que tienen una hora para encontrarnos aquí Así que por favor, no, chillemos en absoluto Parece que tengo una hora para encontrarles Y estos niños son más listos de lo que parecía Pero lo conseguiré Lo bueno de esta habitación secreta Es que en el ordenador yo tengo conectada La cámara que está grabando justamente El detective y absolutamente todas las cámaras De seguridad de toda la casa Por lo cual en tiempo real vamos a poder ver Donde está, eso es muy buena idea Tío, bien hecho Tendré que colarme Tendré que colarme Persión 1 cerrada Persión 2 cerrada Epa, esta está abierta Creo que es el cuarto de Guillemé Es un guarbo Tiene que estar en la consulta Vale, aquí ahora mismo en el ordenador Me sale que está destrozando tu cuarto hermano Oye, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto en los libros? Estás destrozando absolutamente todo tu cuarto No lo reviento O no, no, no Lo voy a reventarlo O no Vale, lo voy a reventar No, no, no Escucha todo, para Joder, tío La cámara patas arriba Ha tirado hasta tu mesita de noche No quiero ni verlo, tío No quiero ni verlo No, no No debe ser este cuarto Vale, vale, vale Escuchemos una cosa Voy a seguir No, no ¿Qué haces? Que te va a pillar Confía de mí Confía de mí Hostia Que pequeño es esto Suerte, Guillemé Suerte ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Estoy buscando la habitación secreta No hay ninguna habitación secreta aquí Te interrogaré Ey, suéltame 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 Me cago en la... Suéltame No me vuelvas a tocar Ni te acerques No te amenaces con una almohada No te amenaces Te doy así en la cabeza Que te reviento ¿Cómo se están peleando cojinazos? Maldito, Guillemé No está reventando O sea, puedo gritar Porque ahora mismo El tío no se estará dando cuenta de nada ¿Qué haces pasar? ¡Encontra de esta habitación! Que queda una hora todavía No hay ninguna habitación ¡Vete de aquí ya! Ah, he visto todas las pistas Llevan a ese pasillo No está ahí, ¿verdad? Sí, lo que no has visto Lo que no has visto es el carrito de la copia ¿No? ¡Que te la has comido! ¡Ah! ¡Por que no sea! No te hagas razón Todas vuestras trampas no me han detenido He llegado hasta aquí No sé si es que habría mano para encontrar ¡Wow, wow, wow! O sea, lo está reventando ¡Guillemé! ¡Vamos! ¡Guillemé! ¡Guillemé! ¿Qué? ¿Tienes ganas aún de seguir peleando? ¿O qué? ¡No te van a ir crezcan fuerzas! ¡Caja otra vez! ¿Ves? ¡No prendes, tío! ¡Estoy mucho más listo que tú! ¡Vaya caca de inspector! ¡Me voy para arriba! ¡Hostia! ¡Hala, hala! Creo que la he dejado inconsciente ¿Qué dices? No lo sé, pero creo que... ¿Me podemos ir? ¡Hala! Creo que la he dejado inconsciente Escúcheme, si la he dejado inconsciente es perfecto Porque mínimo 20-30 minutos se queda el tío tirada del suelo Y ganamos tiempo ¡Menuda leche! ¡La acabo de meter tú! ¡Hala, tío! ¡Qué palizón le acabo de pegar al tío! ¡Venga, venga! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡No podemos perder tiempo! ¡Vamos! ¡Qué complicado es esto, tío! ¿Veis cómo tenías que confiar en mí? ¡Fuá, bro! Pero te estamos viendo, le has metido una que el tío se queda un seco, ¿eh? ¡Estos niños se van a cagar! ¡No puede ser que se está levantando! ¡Tienes que me pega más fuerte! ¡Guau, pues sí, tendría que haber pegado un puñetazo en la cara! Quedan muchos sitios donde esconderse ¡A ver! ¡Ajá! ¡La habitación de Arta! ¿Qué está bien aquí? ¿Dónde puede estar? ¡Encontraré esa habitación secreta, chicos! Vale, chicos, tengo un problema Me está dando un poquito de ansiedad Y lo único que me lo quita es el maquillaje Y aparte que estoy sudando mucho Y me tengo que retocar No, 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 no No vas a ir ahora a retocar ¡Que voy a ir a por el maquillaje! ¡Que voy a ir a por el maquillaje! ¡Que sí! ¡Que voy a por el maquillaje! ¡Yo también estoy sudando un montón! ¡Pero, pero tiene que maquillaje! ¡Pero, dime algo! A ver, Natalia, cálmate ¿Dónde está tu maquillaje? En el baño de arriba ¿En el baño de arriba? O sea, ¿está el detectivo? Sí, voy a ir porque yo soy como un puma A mí nadie me ve Yo me pego en las paredes así ¡Pero, esto no va a acabar nada bien! Vosotros tranquilos A mí me da igual lo que digáis Yo me voy a por mi maquillaje ¿Qué? ¡Ahora, Natalia! ¿Qué haces? ¡Pero, Natalia! Natalia, estate quieta aquí ¡Estáte quieta aquí! Natalia, no, 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 no ¿Qué haces, tío? Natalia, ¿no? Natalia, ¿no? Natalia, ¿dónde va? ¿Para qué? ¿Para qué? Que ya haces lo primero Bueno, pues a tomar por salud Tira por ahí Yo no me pienso salir, ¿ves, de aquí? Pues yo no sé si salirme o no, ¿eh? Estoy empezando a tener bastante calor Y me estoy agobiando ya con la situación A mí me da igual, tío No voy a pagarle mil euros, Guille Bueno, ¿y qué prefieres estar aquí? ¿Encerrar toda tu vida o qué? Está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está bien, está bien Está bien, está bien Ay, mamá, está aquí Mamá, te quiere Oh, esa voz me suena Natalia, sé que estás aquí ¿Quién es? Ah, soy el investigador privado ¿Eres el del Shein? No entiendo lo que dices Pero sé que sabes Dónde está la habitación secreta ¿Y dónde está Guille? ¿Y dónde está Arza? Yo no hablo español No, 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 no No, 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 no Es un idioma que no entiendo Yo hablo Arza Nos podemos repartir el botín Si me dices Dónde está la habitación secreta Queda muy poco tiempo ¿En ese botín Entra la guillaje y ropa? Espero que sí Uy, pues entonces me gustaría Un short Un vestido Un hostap Vamos, Natalia No pierdan el tiempo Se nos está acabando ¿Cómo dices que es mi nombre? Tengo que pensar algo Voy a forzar la acerradura A ver Sí ¡Eustachia, tío! ¡Natalia! ¡No! ¡Espérate! No, 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 no Yo no soy justa que yo soy Hola, ¿cómo está usted? Yo me llamo Mariana Ay, sí, pues, qué lindo No sé quién es Porque viene acá a mi spa Pero, ¿eres colombiana? Sí, sí Yo soy de Colombia, Medellín Estamos todos bien parideros ¿Bueno? ¿Natalia se está haciendo pasar por una colombiana? Es un poco rara de su novia, ¿eh? No estoy entendiendo absolutamente nada Sí, ¿cómo así? Yo soy... ¡Silencio! Se me acaba el tiempo Necesito saber dónde está la habitación secreta ¿Dónde está la habitación secreta? Sí, habitación secreta Yo lo único que sé es que es secreto Es que yo no tengo nada No, aquí no hay nada Usted no va a hablar de mi maquillaje Porque son como mis hijos Usted se va para allá ¿Estás segura que ahí no guardas una llave de la habitación secreta? Es que es una llave Una especie de botón Allá donde yo vivo y yo no existen las llaves ¿Ah, no? ¿Y cómo entráis en las casas? Pues una patada limpia Simplemente estaba hablando con el detective Para restarnos tiempo Bien, Natalia Bien, hecho Eustaquia Dígame usted, señor Me voy a tener que poner serio Detective barato del Amazon Esto no es muy chévere No toques mi ropa Vale Necesito que me digas dónde está la habitación secreta Se me está acabando el tiempo Que este color no me queda ¡Se acabó! Voy a tirarme todo tu maquillaje ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué digo de esto? ¿Estás segura? Sí No me mientas No te estoy mienti... ¿Qué es mentir? Yo no sé mentir Para nada soy la chismosa Enséñame el camino Vale, 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 vale Yo te enseño el camino ¿Ves cómo eres? No, 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 o sea, sí Enséñame dónde está la habitación secreta Qué majo eres O despídete de tu maquillaje Es que soy un poco disléxica, ¿sabes? A veces confundo la derecha, la izquierda y arriba y abajo toda esta casa, ya no puedes engañarme más anda mira que bien, porque yo no me acuerdo se llama eres un bobo, jamás te diré, ¿dónde estás? eso pone despídete de tu maquillaje que no, no no, 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 no no, 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 no vale, vale, vale perdón, 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 silencio silencio, silencio si, si, estaba haciendo igual y para el final devuelveme mi maquillaje ¿dónde está la habitación? bueno, pues aquí por aquí, eh, toma ay, gracias, que mierda está por aquí, está por aquí 3 2 1 os he pillado no es lo que parece hola la hemos cagado 8 2 3 2 2 2 2 1